...su trabajo. Reitero mis felicitaciones y mis saludos cordialmente. Atentamente, Pablo Lapizondo, presidente del Consejo a cargo del Ejecutivo Municipal de Lago Pueblo. Con motivo de conmemorarse el 28 de julio, el 74 aniversario de la creación de Gendarmería Nacional Argentina, en nombre propio, órgano directivo y junta fiscalizadora, llegue a todo el personal de la Fuerza en Actividad, Retiro, pensionados, civiles y familia, felicitaciones, los mejores deseos de ventura personal y que en el éxito los acompañe para el engrandecimiento de nuestra querida institución. Que en el Altísimo derrame un manto de paz y serenidad en aquellos hogares de gendarmes donde la tragedia dejó ausencia irreparable. Dios, nuestro Señor, bendice a la patria, a Gendarmería Nacional Argentina y a todos sus integrantes. En el 74 aniversario de la creación de Gendarmería Nacional Argentina, el Honorable Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora de Ayuda Mutua del Personal de Gendarmería Nacional saluda a todos los miembros de la Fuerza en toda su jerarquía, roles, en actividad, retirados, pensionados y su familia, haciendo llegar sus felicitaciones ante este grato acontecimiento. Esta circunstancia es propicia para ratificar el compromiso de homogenar de acompañar como herramienta solidaria el desarrollo institucional, coayudando a paliar las necesidades de nuestros socios gendarmes y su familia. Miramos con orgullo nuestro pasado, seguro del presente y esperanzas ciertas en el futuro de nuestra gendarmería, que hoy concurre a satisfacer demandas de la sociedad en escenarios no tradicionales, pero ajustados a su ley, misión que seguramente se concretará con esto. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Los que integramos esta comunidad desde nuestra labor, tal vez pretendemos estar muy cerca, o así lo deseamos, de la noble tarea de nuestra gendarmería nacional. Todos y cada uno de ustedes conocen por ahí mi estilo, por mi labor a través de nuestra querida Radio Nacional, en el ámbito del folclore, de rescatar las cosas nuestras, las cosas que nos pertenecen, y al igual que gendarmería nacional, es reafirmar nuestra identidad. Con el permiso de todos ustedes, a mi estilo me atrevo a simplemente este saludo y este cariño enorme para quienes amparados en nuestra patrona, la Virgen de Lucán, con el espíritu de Martín Miguel de Güemes, y veo a las damas de la gendarmería nacional también, con doña Macacha Güemes, con tantas mujeres que le dieron tanto a la patria y que hoy resaltan nuestra gendarmería nacional. Por eso, simplemente, a pocos días, de tener el honor, en mi querida localidad, de estar celebrando el próximo 5 de agosto 27 años de labor radial, de labor comunitaria, y 1.400 audiciones, tratando de reafirmar lo nuestro y estar al servicio de las instituciones, simplemente les digo, 74 aniversario de nuestra gendarmería, teniendo siempre por guía la patria como escenario, sin escatimar horarios, cuidando nuestras fronteras, una vocación señera hasta el último confín, como Güemes y San Martín bajo la misma bandera. Hoy celebra su creación y veo cómo sus hombres dejan bien plantado su nombre en mi querida nación, a fuerza de corazón, con rectitud, humildad, y en cada oportunidad que la patria lo reclama, enciende el gendarme su llama en bien de la sociedad. ¿Cuántas veces en su trayecto, en pos de su vocación, se alejó de su región y de todos sus afectos, pero ser útil y correcto lo llevó a comprender que primero está el deber de su noble embestidura y pienso, pienso que esa amargura se le convirtió el placer. Por eso, amigos de gendarmería, como simple ciudadano, hoy quiero, gendarme y amigo, dejarte como testigo un gran apretón de manos a padres, novios, hermanos, permítanme que les diga con esta copla que abriga la emoción en este día, para nuestra gendarmería pido a Dios que nos bendiga. Muchas gracias.